¡Por favor! ¡Increímoslo! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Pegalo! ¡Pegalo! ¡A tu casa, amigo! ¡Eh, no sé qué nada, eh! ¡¿Dónde está el miedo?! ¡A atrás! ¡Si, pioque, es muy rico! ¡Hasta, no va! ¡Que no venga en fin, no! ¡Eh! ¡Apa, suelo a todos, hombre! ¡Apa, suelo! ¡Eh, pa, suelo!